Bueno aquí tenemos un video más de un fruto conocido comúnmente como acerola y bueno hay varios nombres comunes, el nombre científico ahí está también en la descripción del video podemos ver algunos otros frutos aquí que todavía les falta, aún están verdes este de por acá le faltan unos días más, ya comenzó a madurar, pero este ya está maduro parece como una manzana pequeñita, también de hecho lo conocen como manzanita y pues tiene mucha vitamina C es bastante ácido, un poco dulce miren el color amarillo acerola miren, está